Los superhéroes son una de las figuras de ficción más populares de los últimos años, inspirando numerosos proyectos multimedia como lo son cómics, películas, series de televisión, etc. El anime no está exento de contar con sus propias versiones de estos poderosos personajes, presentándonos obras espectaculares y entrañables de gran éxito, pero de vez en cuando han contado entre sus filas con personajes ajenos a su tradición, son enmascarados y seres poderosos ultraconocidos por gran parte del público, héroes con los que muchos han crecido, han llenado las salas de cine y están en la cima del género superheróico. En este video repasaremos los proyectos que han dado el salto al anime inspirados en los personajes de las dos compañías de cómics más importantes de Estados Unidos, Marvel y DC Comics, algunos más exitosos que otros, unos bastante olvidables, pero que vale la pena conocer para todo fan de los cómics, aclarando que solo se incluirán series oficiales, así que lo sentimos por el Batman y Wonder Woman coreanos. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. La casa de las ideas es quien cuenta con la mayor cantidad de proyectos animados producidos en Japón, iniciando su travesía en el año 2010 con una iniciativa llamada Marvel Anime, que constaría de cuatro series de anime y dos films coproducidas por Marvel Entertainment y el estudio Madhouse, uno de los más prestigiosos de Japón responsable de series como Death Note, Claymore, Monster y One Punch Man. La finalidad era realizar productos enfocados al público japonés utilizando a varios de los personajes más populares del editorial, siendo el primero Iron Man, cuya serie debutó en octubre de 2010 contando con un total de 12 episodios, abordando una historia en la que un Tony Stark retirado viaja a Japón para presentar una nueva armadura llamada Iron Man Dio, que lo reemplazará, pero esta se sale de control de forma sospechosa y obliga a Tony a retomar su armadura para contrarrestar la amenaza. Tres meses después, en enero de 2011, se estrenaría Wolverine, protagonizada por el mutante más popular de todos, igualmente mostrándonos un arco de 12 episodios inspirados libremente en la etapa de los cómics de Wolverine en Japón, de Chris Claremont y Frank Miller, en una trama similar a la vista en la cinta Wolverine Inmortal, donde Logan debe hacerle frente a la Yakuza y rescatar a su amada Mariko Yashida de los planes de su familia. Poco después, en abril de ese mismo año, tendríamos más de los mutantes con el anime X-Men, quizás la serie mejor valorada de este proyecto, que nos presenta a los X-Men un año después de disolverse debido a la muerte de Jean Grey, siendo reclutados de nueva cuenta por el Profesor X y enviados a Japón para resolver el secuestro de Hisaku Ichiko, conocida como Armor, y hacerle frente a los Yumen quienes raptan jóvenes mutantes para robarle sus órganos. Y la cuarta serie de este proyecto estaría dedicada al caza Vampiros Blade, uno de los personajes más populares centrados en lo sobrenatural. Estrenada en julio de 2011, nos presenta a Eric Brooks viajando a Japón con el fin de perseguir a Deacon Frost, vampiro que matará a su madre y verse involucrado en una lucha contra la organización de vampiros conocida como Existence. Con respecto a las películas que complementan el proyecto Marvel Anime, tenemos Iron Man Rise of Technobore, estrenada en 2013 directa a video, cinta en la que Tony Stark pierde a su amigo James Rhodes y está determinado a buscar a los responsables, cruzándose en su camino la organización AIM y una amenaza biotecnológica que puede destruir el mundo, apareciendo otros personajes como The Punisher, Nick Fury, Black Widow o Hawkeye. Y la segunda cinta sería protagonizada por Frank Castle y Natasha Romanoff, titulada Avengers Confidential, Black Widow and Punisher, en la cual los dos personajes se ven en la necesidad de cooperar para detener los planes de la organización terrorista Leviatán bajo las órdenes de S.H.I.E.L.D., confrontando sus distintas formas de ver la justicia, haciendo aparición de igual manera otros héroes como Iron Man, Hulk y Capitana Marvel. Este largometraje animado de 2014 cerraría el proyecto Marvel Anime, logrando una aceptación de regular a buena, destacando el enorme trabajo audiovisual de estudio Madhouse y las apariciones de los personajes en otras series además de las suyas. Un intento de crear un universo alterno bastante distintivo del de los cómics y de otras series y películas no japonesas. Pero las colaboraciones entre Marvel y Japón no llegarían a su fin luego de eso, pues en 2014 se estrenaría en la televisión nipona Marvel Disc Wars The Avengers, una nueva serie de carácter más infantil y producida por Toy Animation, responsable de hitos como Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon y Seizeya. En esta nueva propuesta vemos como los Avengers son capturados en especies de discos creados originalmente con tecnología Stark, pero utilizados por Loki para deshacerse de ellos. Posteriormente, un grupo de niños, gracias a unos biocódigos, son capaces de utilizar esos discos para liberar temporalmente a los héroes, haciendo equipo para buscar los demás discos y evitar que caigan en manos equivocadas. Algo así como si fusionaras a los Avengers con Pokémon, premisa algo absurda pero dedicada a otro público a final de cuentas. Al igual que Marvel Future Avengers, una serie más de corte infantil donde de nueva cuenta Madhouse se hace cargo de la producción, en donde nos cuentan el como Makoto, un joven que obtuvo poderes debido a un experimento de manipulación genética, y otros jóvenes se unen a los Vengadores como aprendices, siendo denominados como futuros Vengadores, enfrentando villanos y entrenando bajo la tutela de héroes como Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor y Wasp. De momento, es el proyecto anime de Marvel más reciente que se ha producido, aunque este no será el último, pues recién se confirmó que la nueva serie animada que se tenía planeada desde hace años para el Hombre Araña titulada Spider-Man Freshman Year, será una coproducción de la empresa norteamericana con el estudio Polygon Pictures, responsable de series como Night Subsidonia, Ajin y de una trilogía de cintas de Godzilla, resaltando su uso frecuente del CGI mezclado con el 2D. De momento no hay más detalles de la producción, habrá que esperar un avance oficial y el anuncio de su fecha de estreno. Mientras tanto, repasemos los proyectos de su distinguida competencia. Es natural que una de las editoriales de cómics más antiguas e influyentes, dueña de muchos de los personajes más icónicos de todos los tiempos, haya explorado otros medios para extender su legado. Si bien no lo ha hecho en demasiadas ocasiones y lo comparamos con su máxima competidora, sí lo hizo primero. En el año 2008, Warner Bros. produjo una película antológica compuesta por seis cortometrajes y protagonizada por El Caballero de la Noche titulada Batman Godham Knight. Los guiones fueron escritos por los guionistas y escritores de cómics, Josh Olson, David S. Goyer, Ryan Nazarello, Greg Ruka, Jordan Goldberg y Alan Burnett. La serie de cortos se pensó como complemento de la saga de Batman de Christopher Nolan, ubicada en la línea temporal entre Batman Inicia y The Dark Knight. Ahora, la producción audiovisual fue dirigida y desarrollada por cuatro estudios diferentes, siendo Estudio Cuatro Grado C, conocido por la trilogía de películas de Berserk de la Edad Dorada y Animatrix, Production IG, responsable de Psycho Pass, Ghost in the Shell y Haikyuu, Beat Train Production, quien produjera Tsubasa Chronicle, El Cazador de la Bruja o la Chaca Hack, y el cuarto estudio, el ya mencionado Madhouse. Debido a los distintos guionistas y estudios involucrados, se vislumbra una gran variedad de recursos visuales y narrativos, intentando contar distintas aventuras y facetas de Bruce Wayne y su cruzada contra el crimen, enfrentándose a villanos conocidos de su galería como Scarecrow, Killer Croc o Deadshot. De aquí saltamos hasta el 2018, cuando el mejor detective del mundo protagonizaría una nueva cinta de anime, un proyecto que de inicio fue esperado como todo proyecto de Batman, pero tras su estreno sufrió de varias críticas debido a la absurdez de la premisa y el recible desarrollo de su acto final, presentando cualquier cantidad de clichés y vicios con los que podrías estereotipar un anime. Resulta que en esta historia nos presentan a un Batman transportado al Japón feudal debido a un experimento de Gorilla Groth, llevando consigo no solo a la Bat Family, sino a varios de sus villanos más emblemáticos que se han convertido en todos unos Shogun, a los que deberá derrotar y buscar la manera de regresar al presente. De inicio podría haber sido una propuesta interesante y excéntrica, pero los mechas en plena era feudal fueron demasiado. Aún así, cualquier fan de DC debe echarle un vistazo al menos por curiosidad. De ahí no hay mucho más de dónde escarbar, salvo por algunas colaboraciones promocionales sin mucha relevancia y una total rareza titulada DC Super Heroes vs Eagle Talon, un largometraje de bajo presupuesto protagonizado por personajes de DC Comics como Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman o Cyborg y personajes del anime paródico hecho en animación Flash, Himitsukesha Takanotsume, centrado en una sociedad secreta llamada Eagle Talon, que planea la dominación mundial. Este impensado cruce se da debido a que el Joker viaja a Japón para robar las armas secretas de dicha organización, por lo cual la Liga de la Justicia se ve obligada a intervenir, resultando en un crossover bastante extraño y peculiar, lleno de caos, humor, gag, parodias y animación de bajo presupuesto. Lo malo es que es muy difícil encontrarla por internet, ya sea por medios legales o alternativos, por lo que de este lado del mundo, salvo por algunos pocos quizás, su existencia permanece como algo anecdótico. Aunque la que sí es más que una realidad y seguramente gozará de mayores reflectores que sus predecesores, será Suicide Squad Sekai, proyecto recién anunciado y sin fecha de estreno de momento, pero el cual ya presentó un avance protagonizado por Harley Quinn y Joker, que se unirán a la moda de uno de los subgéneros más populares y explotados de la actualidad como es el Isekai, que es el transportarse a un mundo paralelo, casi siempre de carácter fantástico y lleno de criaturas como las que podemos ver en el tráiler. No hay mayores detalles de momento de qué más nos ofrecerá este proyecto, pero por el nombre seguramente veremos a más villanos del universo DC comandados por Amanda Waller. Y estos fueron los proyectos anime basados en cómics de superhéroes norteamericanos. Seguramente tanto Marvel como DC seguirán apostando cada cierto tiempo por nuevos medios para explotar a sus vastos personajes y qué mejor que en el anime cuya popularidad y consumo crece a pasos agigantados. ¿Y ustedes? ¿Han visto alguna de estas series o películas? ¿Creen que Japón hace un buen trabajo adaptando cómics occidentales? Cuéntenme eso y demás opiniones que tengan al respecto en la caja de los comentarios. No se vayan sin regalarnos una manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho y seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran al final del video y en la descripción. Nos vemos en la próxima, yo soy Ángel D y recuerden, animémonos juntos. ¡Gracias!